El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, planteó subir entre 3.500 pesos y 4.500 pesos el peaje de la autopista Norte, con el fin de financiar la ampliación de la vía. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, de inmediato rechazó esa propuesta. Tatiana Azanabre se encuentra en la autopista Norte, que es la vía de la discordia, y nos tiene desde luego todos los detalles de esta controversia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde la autopista Norte, específicamente desde el peaje que va a tener un aumento en su tarifa, según informó el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. Esto con el fin de hacer unas obras de ampliación en la autopista Norte. A raíz de esta noticia se creó un debate, también con el gobernador de Cundinamarca, quien refutó esta idea que tiene el distrito, pero la ampliación en la siguiente nota. Nueva polémica por propuesta para meterle la mano al bolsillo a los bogotanos. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, dijo que para ampliar las salidas por la autopista Norte y la carrera séptima, se requiere un reajuste a la tarifa actual de sus peajes, que aumentaría entre 3.500 y 4.500 pesos repartidos en tres años. Se está trabajando también con el Ministerio de Hacienda, requiere un aumento en el peaje, inicialmente se ha calculado que ese aumento podría estar alrededor de los 3.500 pesos de peaje. Según la administración, se busca una alianza público-privada entre el distrito y la ANI, en la que la Agencia Nacional de Infraestructura llevará a cabo la estructuración y posteriormente la licitación del proyecto, que contempla la ampliación de la autopista Norte a seis carriles por sentido, incluido el carril de Transmilenio entre las calles 192 a la 245. Según Bocarejo, las obras viales se han desarrollado del peaje hacia afuera de Bogotá, debido a que no tienen acceso al producido de este peaje. Hasta ahora nosotros no hemos tenido obras que hayan sido financiadas con esos recursos de esos peajes. En este momento, la idea sí es que empecemos a usar parte de los recursos que se están generando en esos peajes para poder mejorar la infraestructura dentro de la ciudad. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, le refutó a Bocarejo que la salida para ampliar la autopista Norte no es aumentar el valor de los peajes. Lo que no puede pasar es que el incremento planteado y anunciado el día de hoy sea cargado única y exclusivamente al usuario de la vía. Es un incremento alto y aplicado en un corto tiempo. Este es el peaje de la autopista Norte, donde actualmente la tarifa más baja que es para automóviles es de 8.700 pesos. Con el aumento quedaría aproximadamente en 12.200 pesos. La tarifa más alta es para camiones superiores a seis ejes. Esta tarifa está en 47.300 pesos y con el aumento quedaría aproximadamente en 50.800 pesos. Cable Noticias consultó a los conductores que a diario pasa por esta arteria vial. Está verdaderamente pésimo, pésimo y si le van a subir al peaje no se justifica para una vía que es muy transitable. ¿Por qué no? Está en mal servicio. Aquí de la 170 está muy destapado todo. No que no nos conviene a nosotros porque imagínense, miren esas vías como las tiene la ciudad, como la tienen. Imagínense, y esos se están llevando mucho la plata y la roban. La verdad sí, y entonces miren la ciudad, imagínense, venimos esos trancones que se forman por la cantidad de huecos que hay. Este proyecto cuenta con una inversión de 1.8 billones de pesos. Tatiana Zanabria, Cabre Noticias. Y es que precisamente el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, también manifestó que si se quisiera implementar este aumento en las tarifas de los peajes, también que se tendría que hacer un trabajo con lo que es el transporte intermunicipal, teniendo en cuenta que al otro lado del peaje encontramos municipios como Chía, o también como el de otros municipios que se encuentran al otro lado de este peaje. Y por tal motivo es importante hacer una concertación para que no se vean afectadas las personas que viven del otro lado de la vía. Esta es toda la información que registramos a esta hora desde el norte de la capital del país. Tatiana Zanabria, Cable Noticias. Cable Noticias.